Lautaro, ¿qué tal? Imprimiendo currículum. Sí, acá estamos. Por suerte, un cliente se sumó a la iniciativa y nos trajo el currículum para poder sacarle fotocopia. La verdad que es una propuesta que sumó muchos comentarios positivos, mucha gente que se sumó a poder sacar fotocopia y realmente sí, sirve y es para ayudar al otro, todo sea. ¿A quién se le ocurrió esta idea, Lautaro? La verdad que la propuesta se le ocurrió a una compañía de trabajo, amiga de mi jefe, y cuando nos trajo la propuesta nos pareció muy interesante, a mi jefe le copió la noticia y pusimos el cartel a mediados de noviembre más o menos y creo que ya esta semana cuando la clienta sacó la foto y se hizo viral, es como que la gente se sumó y se acercó más todavía. Allí comenzó todo, una clienta que te pide si podía sacarle la foto a ese cartel que mostramos nosotros. El cartel ha venido el lunes, me pidió si por favor le podía sacar, si no me molestaba, le dije que no, lo subió a su red social y hoy ya tiene 30.000 personas que le compartieron y por suerte los comentarios son muy positivos, hay gente que realmente tira buena onda y se suma a la idea. Lautaro, han venido muchas personas justamente por esto, imprimir esas dos copias gratis. Sí, sí, por suerte tuvo una repercusión positiva, mucha gente se ha sumado, gente que quizás no estaba enterada y aprovecha para sacar fotocopia en cantidad, así que por suerte todos resultados positivos estamos teniendo. Y esto es importante, cuando se busca trabajo se entregan muchos currículum, se dejan y a veces es un presupuesto eso también. Sí, por lo general, bueno, uno ya sabe el consumo que trae el gastar en fotocopias, pero por lo general la gente se va conforme y hasta te agradece incluso el gesto de decir, bueno, aportamos un granito de arena y ayudamos al que lo necesita. En la previa de esto me decías que es de diferentes edades, desde chicos que buscan su primer trabajo hasta aquellos desempleados en los últimos tiempos que vienen a imprimirlo. Sí, realmente no tenemos un margen de edad, por lo general viene de distintas edades, gente joven que sale de la secundaria, incluso gente que viene lamentablemente que se quedó sin trabajo, que el puesto de trabajo cerró y viene con la iniciativa de salir a buscar un trabajo porque hoy en día lo necesita o tiene una familia y tiene que salir adelante con lo que pueda, así que mientras sea para abrir una mano. Esto vamos a aclararlo, Ciro Agos, es imprimir el currículum, no armarlo, se le puede dar una mano en alguna modificación, pero es la impresión del mismo. Claro, no, por lo general la gente viene con la impresión o ya lo trae armado, ya sea desde un pendrive, desde el celular o incluso en una hoja y nosotros le hacemos la fotocopia. Si me lo traes en un pendrive, alguna mano, podemos ayudar a modificarle o darle algún toque y lo imprimimos. Están todo el día, es tradicional esto, más de 20 años que están en el barrio. Sí, desde el año 93, es un negocio familiar y así que bueno, seguimos con eso. Muchas gracias y felicitaciones a vos y a todos los que hacen esta librería y fotocopiadora. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, realmente ojalá que más gente se sume y si pueda aportar un crédito de arena en lo que se dedique y en lo que pueda, está bueno ayudar hoy en día al que lo necesita. Gracias, Lautaro.